Otra pregunta es la presidenta de la Secretaría de Desarrollo de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría. La famosa entrega de la defensa del modelo. Y los hay dos preguntas porque precisamente hoy las diligencias del partido de la Revolución Específica y de Acción Nacional. En forma como se un trato de recertar esta pelea entre el Instituto Eleccional de la República y el Instituto Federal de Trabajo y el Instituto Federal de Trabajo. Mañana lo harán ante la PNF. Aunque pareciera, por algunas expresiones que veo, en la mañana, porque atrás de esto hay la... ¿Cuál es la palabra? La iglesia de la Luz de Trabajo, como el muchísimo José de Cáceres 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 de Cáceres. La iglesia de Cáceres 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 Gracias. Gracias.